Bueno, ya he hecho las secundarias que podía, así que nos vamos. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa con el reino de la Deidad? ¿Qué pasa con el reino de la deidad? ¿Qué pasa con el reino de la deidad? Con estatuas, ¿no? Con estatuas. Hostia, cómo mola este sitio. Si, solo. En la cunidad, los en los que nos ha visto. Si en ese contexto, este lugar ha sido el espacio. Si se sienta detenido el libro, se encontrará el libro deus. ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¿Qué es lo primero allí? No veo que parpadea ninguno en específico. ¿Quizá puedo ver desde abajo cuál es el sello que tiene? ¿Qué es lo primero? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De acuerdo. Veamos. El siguiente es... El central. Está hacia allí. Y este es... Lo contrario. ¿Verdad? 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 que en el sol hay arañazos de dragón, de garra de dragón, que te marcan los diagramas. A ver qué dicen ahora. No, ya no, ya no, ya no, ya no. ¿Puedo ser un hombre desprezo por el cielo del cielo. Por lo que te preocupes lo que tiene chávez. Llamo a mediante mi decisiones. ¿A la ley ayúden lo que? La ley es que déjame ser una Llamo a ti. Me da este ejemplo, hasta que te llame como es un good. Llamo a ti, es un buen año. ¡Shh! ¡Aaнения! ¡Shh! ¡ momentá!, ¡Shh! ¡Hasta la finalidad Walk longest years old! ¡Shh! ¡Hasta la identidad! ¡Shh! ¡Сhh Shopker Unigen! ¡Six Northили пара! ¡No segundo día, ¿no? ¡Sh UKER! ¡Con super serviso! ¡Hasta la Kateless regardless! ¡B 14 pyro! ¡Yo soy map! ¡SUS CENTR salvo! ¡Suscríbete! Y ahora aparece otra. No sé qué va a pasar. Pongo con los otros cuatro. A ver, este es... Vale. No, de hecho, este está justo donde quiero que esté. No, de hecho, este está justo aquí. No, de hecho, este está justo aquí. No, de hecho, este está justo aquí. Vamos a ver la siguiente parte. ¡Suscríbete! 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 Es el que claramente está intentando manipular las cosas según sus deseos, sus antojos, su ansia de poder. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Me parece que está cada vez más claro Que a Osho Realmente ignoró Lo decretado Y hizo lo que quiso Esto va a buscar lagunas Entre las leyes y todo eso Vamos, que si quiso pasar de listo Vale, veamos a ver La última parte La última parte La última parte La última parte Alguien interviene La última parte 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 La última parte